y una combinación con sube la carima en equipo azul hola El capitán de Live White de Italia, jugador número 10, Valeria Palmier. La caminana del equipo con la posicionaria de la abogadona número 10, Valeria Palmier. Número 1, Laura Gianni, Número 2, Chiara Tamani, Número 3, Laura Marleta, Número 4, Silvia Amecco, Número 5, Ahmed Sokotiel, Número 6, Sofía Número 7, Domitán Nacón, Número 8, Roberto Tabalcón, Número 9, Giulia Emono, Número 10, Valeria Campanier, Número 11, Giudita Nadea, Número 12, Giulia Villacay, Número 13, Tarina Banche. Head coach Carlos Zilipo. The captain of the field, from Netanyahu. Número 1, Laura Haas, Número 2, Inicuov, Número 3, Vigilante City, Número 4, Sabine Número 7, Número 5, Maxine Kapp, Número 6, Simon Valdez, Número 7, Ben Gertrush, Número 8, Vivian Zenech, Número 9, Florian Bosco, Número 10, Inicuov, Número 8, Lolo Moncista, Número 9, Nina Jentro, Número 13, Sara Lewis, And Head Coach, Evangelos Daudeses. And now, everybody stand up for listening to Italy National Eto. Todos en pie para escuchar el himno nacional de Italia. Bueno, everybody stand up for listening to Italy, less than the Eva Goldberg. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Expulsión fue de UNR yards 7 Pedro Kornet y la jugadora número 7, Pedro Kornet y Holanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, también! ¡Gracias! 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 ¡Agust ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!